Ser Podcast No, no doctor But if I was Guessing I'd say It was just growing pains Painful as Growing is we can't Forget it's hard to get To taking the Rains and we'll all Be okay We'll be okay Dusty trails Can lead you to a Golden road I've been told Can't remember who it was All she spoke With the pain for her thoughts Leave me broke Cause everyone's around And I'm still alone Everyone's around right now And I'm still alone Juanjo Millas, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días Javier ¿Sabes que ese libro que tienes encima de la mesa Que no sé si venías leyendo Te cruzaste con el autor el otro día Porque estaba en el programa Sí, y luego El domingo siguiente Reñí a Pérez A Pérez tu piña Porque resulta que yo salía Por ahí Y me tropiezo con el tu piña Que va con un señor que lleva muetas Y nos paramos a saludarnos Y yo veo que no me presenta al señor que lleva al lado Pero bueno, Diego, bueno, pues no me lo presenta Pero yo no sabía quién era Se roda miguete Yo no sabía quién era Y ya me voy a casa Y por la noche Oigo En la hora de De tu piña Y Javier Y San Pedro Y veo quién trae Digo, pero coño Si este señor con el que me he cruzado Era Mariano Sigman Y no me ha presentado este piña Y yo es que Soy un fan de De Sigman Precisamente este verano He oído un libro sobre el cerebro Y ahora Estoy leyendo en el poder de las palabras Es un neurocientífico argentino Es uno de los más respetados del mundo Un gran conversador Y un gran divulgador Que además Esto forma parte del proyecto Este sobre el cerebro humano Y tal, importantísimo Y es que Ha sido fantástico Porque es que Bueno, tú sabes que Esta conversación tan manida Y que se abra tanto Cuando alguien saca una novela Hay un sector de las relaciones Entre la realidad Y la ficción Todo esto Que está tan supermanido Y tal Pero de repente Hay alguien Que me da una vuelta de tuerca Porque Expresa Esto Como nadie lo había expresado antes Y te quedas patidifuso Y esto es lo que Me ha pasado leyendo este libro Creo Estas niñas Dice Dice Sigman Citando a otra persona Dice Cuenta Pablo Maurete Que no sé Es otro argentino Pablo Maurete Pero no sé si será Si se debe pronunciar Maurete De francés Pero bueno Cuenta Pablo Maurete Que somos seres anfibios Entramos y salimos De la ficción Como una rana Sane del agua Sin esfuerzo Y a veces Sin darnos cuenta Siquiera Y a veces Sin darnos cuenta Siquiera De que hemos cambiado De medio A lo largo del proceso evolutivo Algunas especies anfibias Perdieron esa condición Y se convirtieron En habitantes De un único medio ¿Pasará lo mismo Con nosotros? ¿Perderemos la cualidad Amfibia Que nos permite Transitar Entre la ficción Ni la realidad? ¿Será la ficción En hábitat En hábitat Definitivo De nuestra especie? Bueno Entonces yo me quedé Patidifuso Por lo espectacularmente Que contaba Esta capacidad Que tenemos De pasar De la ficción A la realidad En cuestión De nanosegundos Y sin que Se advierta Para nada Que estábamos En otro sitio Y en la comparación Con la Con la rana Es perfecta La rana Como los anfibios La rana Está en el agua Sale A la roca Con toda naturalidad Está ahí en la roca Tomando el sol Ve un mosquito Se mete en el agua Y entonces Es que nosotros No somos conscientes Pero funcionamos De este modo Tan espectacular ¿No? Tú vas en el metro Imaginando Que tu jefe Se muere Para ti Es un pensamiento recurrente Por ejemplo Me lo has contado Muchas veces Siempre pones ese ejemplo Vamos a hablar De gastronomía Imagínate Que tu jefe Porque yo he tenido Muchos jefes Detestables Lo pusiste como ejemplo De cómo no se debe Usar Twitter Tú puedes pensar En la muerte De tu jefe Pero no pongas En Twitter Claro O sea No Tú puedes pensar Que tu jefe Se muere Pero no Pues es matarlo Está en la Está en la frontera Que debes respetar Tú debes saber Que todo se puede pensar Pero no todo se puede hacer Pero sí A mí lo de matar al jefe Me gusta Entonces Tú vas en el metro Vas imaginando Que tu jefe Se muere De una muerte Horrible Además Vamos a imaginar Con mucho sufrimiento Dolor A tope A tope En el mejor momento De su vida Y solo Le han dejado Sus hijos Su mujer Sigue echando mierda Y tiene una fuga En el cuarto de baño Y ya se está muriendo Y vas en el metro Tranquilamente Imaginando Imaginando eso Le han robado el teléfono Con todas las fotos Exacto Es horrible Y de repente La megafonía Dice Próxima estación A Onza Martínez Y tú Te bajas a Onza Martínez Y te encuentras con tu jefe Porque vais a la oficina Y no pasarás Porque tú Inmediatamente Con esa capacidad anfibia Que tienes Has salido del agua Y estás hablando Con tu jefe Y vais juntos Incluso a lo mejor Decís Vamos a tomar un croissant En la cafetería Antes de entrar Y os paráis a tomar un café Y no ha pasado Nada Qué mala persona Esa persona Que no voy a pensar Pero no Pero qué mala persona Todo el mundo Es así Todo el mundo es así Bueno Ya te saca de la realidad El Próxima estación A Onza Martínez Es un choque de realidad Tremendo Claro Por eso lo digo O sea De repente Tú estás Eso Montándote una película Pero una película Con detalle Porque nos montamos Las películas con detalles Y tal Y entonces Yo ahora llegaría A la oficina Entraría y me dirían Ah Se ha muerto El jefe Ah Pues no sabía nada Se ha muerto bien Preguntarías Ha sufrido Entonces Claro porque Cuando fantaseamos Bueno Unas personas más que otras Pero yo cuando fantaseo Fantaseo con mucho detalle Claro que es Pero yo bueno Yo fantaseo con tanto detalle Que a mí Esto me cuesta A veces No doy en santo A mí me está asustando No doy en santo Con tanta facilidad En agua Pero bueno Tú acabas de tener Un sueño Iba a decir raro Pero sería redundante Un sueño Porque todos los sueños son raros Y tú has tenido Un sueño En el que el brazo derecho En lugar de el brazo derecho Es una pata de cabra Joder Por ejemplo Y entonces Y entonces Todo el sueño es Joder Que te has levantado Con una pata de cabra Y tienes que ir ocultándola A todas partes Donde vas Llegas a la oficina Te bajas la manga De la chaqueta O sea Todo tu esfuerzo De ese día Va dirigido A ocultar La pezuña Que por cierto Ahora me viene A cabezar Que uno Que uno de los modos De saber Si un cura Es un diablo Si un cura Es un diablo Es mirar Debajo de una sotana A las piernas Porque si tiene pezuñas Es un diablo ¿Pero si llevar zapatos? Pues llevar unos zapatos Especiales Es tipo pezuña ¿No? Bueno Vale Entonces Tú estás soñando eso Joder Que es un sueño Angustioso ¿Eh? No llega a ser pesadilla Hombre Pero es un sueño angustioso Es Es ocultarte De repente Suena el despertador Lo apagas Ni siquiera Te miras la mano Para comprobar Que no tienes Pezuña Te pones A por no Vas a la cocina Preparas el desayuno Llamas a tu familia Y van tus hijos Tu mujer A desayunar Y todos Han tenido algún sueño Seguramente Del mismo estilo ¿No? Y todos se comportan Con una naturalidad enorme Nadie viene diciendo Joder Vengo que Con una pezuña En otro Diciendo A mí me perseguía No sé quién No, no Tú vas En el coche Viajando A Barcelona Y vas Tu sol Y vas En tus cosas Y vas Pongamos Que imaginando Que tu jefe Se muere Y de repente Un coche Delante Te hace un feo Enseguida En nanosegundos Vuelves a la realidad Vuelves a la conducción ¿No? O sea Que Esta Facilidad Esta capacidad Amfibia Que es que A mí lo que me sorprende De esto Es lo bien expresado Que está ¿No? Somos seres anfibios Porque es que En cuestión Ya digo De nanosegundos Pasamos de un medio A otro Pero sin que En medio anterior Nos deje rastros Porque la rana No sale del estanque Diciendo Joder Que mojada estoy Bueno Ni entra Ni entra en estanque Diciendo Joder Ahora me tengo que mojar No, no Entra y sale del estanque Sin En tu caso De tantas veces Fantasear Con matar a tu jefe Igual una Sales con planes Bueno Sí A veces Hombre Si una cosa Se convierte En una cosa obsesiva Puede dar el salto A la realidad ¿No? Pero bueno No ha sido No ha sido No ha sido Y se ha sido seguramente Aprescrito Solamente Me se he echado Un axante En el café Bueno Entonces Entonces Claro Me pareció tan espectacular Esta Esta comparación Esta comparación Para explicar Que realmente Somos seres De una rareza Única En la naturaleza Por esta capacidad Que tenemos Para pasar De la mentira A la verdad De la realidad A la ficción Y tal Que dije Joder Y como Sigman Cita A Pablo Maurete Dije Voy a ver Quien es Pablo Maurete Y lo buscas Y entonces voy A ordenador A buscador Mi ordenador Tiene por defecto El Bing No sé por qué El buscador Un buscador Que se llama Bing El de Microsoft Pero a ti te gusta más Google A mí me gusta más Google Cámbialo Ya pero no se cambiaron Entonces lo que tengo que hacer Cuando busco en Google Es Pongo Google Y me sale Pero pongo Google Y en Bing Me insiste Búsquelo en este O sea Lo tengo que hacer dos veces O sea tienes que buscar Google en Bing Y te dice Búsquelo en este Esto es Y entonces le tengo que decir No quiero Quiero buscarlo en Google Porque es mejor Te fías más de Google Es más amplio ¿No? Sí Y tengo la impresión Ahora te diré Ahora te diré por qué De que Google Va gente con más Estudios académicos No sé No estoy seguro Pero bueno El caso es que digo Voy a ver Quien es Pablo Maurete Y entonces pongo ¿Quién? Y antes de que yo ponga nada más El ordenador Me ofrece Sugerencias Sugerencias Y me dice Que son las más buscadas Que son las más buscadas De ese día Me imagino ¿No? Salvo que sepa quién eres Y que te interesa Tiene que ser un algoritmo Que decide Qué es lo que se está buscando En este momento Bueno pues yo esto Estaba haciendo antes de ayer ¿No? Y entonces digo ¿Quién? Y el buscador Me pone a continuación ¿Quién es la esposa De Ana Torroja? Y digo Ostras ¿Ana Torroja? ¿Quién es la esposa? No sabía yo Que tenía esposa Ana Torroja Y ya joder Me olvido de Maurete Y entro en Ana Torroja Y luego resulta Que está mal la pregunta Porque está casada Con un tan Rafael Duque Bueno Pero Si Busco Dije Esto es interesantísimo Porque claro La segunda pregunta De Bing Después de poner ¿Quién es? ¿Quién es el arrendador? ¿Quién es el arrendatario? Esto está muy bien Porque hay mucha gente Intentando hacer alquileres Y yo siempre dudo Hay mucha gente Intentando hacer gramática No Yo siempre dudo ¿Quién es el arrendador? ¿El arrendador es el que alquila? El dueño Y el arrendatario Bueno Pero si vas a Google Con este ¿Quién? La primera dice No dice ¿Quién es la esposa de Ana Torroja? Dice ¿Quién es el padre de la hija De Ana María Andón? Y yo no sé ¿Quién es Ana María Andón? Pero entonces está Todo el mundo preguntando ¿Quién es el padre? Todo el mundo sabe ¿Quién es la hija de Ana María Andón? Menos yo Ni la hija, ni el padre, ni ella Ni ella, nada ¿Tú sabes quién es Ana María Andón? Ni idea Bueno Aquí me resistí a buscarlo Dije No, párate Juanjo No busqué quién es Ana María Andón Y la tercera pregunta Si era ¿Quién es la pareja de Ana Torroja? Pero aquí estaba bien Ponía quién es la pareja No quién es la esposa Dije Bueno, esto es interesante ¿No? Entonces decidí hacer la búsqueda esta de las cinco preguntas que dicen que hay que hacerse en periodismo ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y entonces fui ¿Para qué? Ah, y entonces En el BIN ¿Para qué? Tú pones para qué Y ya te da Más posible Y la primera La primera pregunta de ¿Para qué? En BIN es ¿Para qué sirve el jengibre? O sea Estaba Ante de ayer estaba toda España Preocupada por saber para qué servían jengibre España había comprado jengibre y no sabía qué hacer No sabía qué hacer Esto ¿Para qué? En Google Pienso yo que hay gente con más estudios académicos Porque hay gente con estudios académicos Hay gente con estudios académicos Tiene migrañas ¿No? Porque la primera pregunta de Google De para qué decía ¿Para qué sirve el paracetamón En metamizón En ibuprofeno En magnesio Y en enantium Están drogadictos ¿Te lo puedes creer? O sea Que toda España El viernes Necesitaba saber Para qué servían Paracetamón En metamizón En ibuprofeno En magnesio Y en enantium En enantium Que creo que es un antiinflamatorio Pues algo habría pasado en España Algo habría pasado Bueno Digo Esto es una enseñanza sin fin Voy a por qué Por qué Y entonces La primera respuesta De Bing A por qué Está bien Porque es La gente pregunta ¿Qué diferencia hay entre Por qué interrogativo Y en por qué causan Y cómo se escriben ¿No? ¿Cuál lleva acento y cuál no? Sí Esta me pareció Bien Porque además Es también la primera De De Google Ah no En Google La primera es ¿Por qué en cienes azul? Gente académica Que se hace preguntas metafísicas Claro Pero Y la segunda es La diferencia entre Por qué causan Y en por qué Y en por qué Y en por qué Interrogativo ¿No? Bueno Llegamos A cuándo ¿No? Primera Respuesta Primera pregunta De cuándo ¿Cuándo juegan Adán? Esto ha sido tú Seguro Pero Con la particularidad De que pone En cuándo Interrogativo Sin acento Ahí En un buscador Sin embargo En Google Gente con estudios Gente con estudios Pone ¿Cuándo? Con acento Pero Pregunta ¿Cuándo juegan En Real Madrid? Y luego Y después En Real Madrid ¿Cuándo juegan Adán? Bueno ¿Cómo? En Bing Sin acento ¿Cómo? Interrogativo Sin acento La primera ¿Cómo van los míos? Te lo puedes creer Vaya búsqueda Más genérica En internet ¿Cómo van los míos? Pero ¿Sabes En cuarto lugar ¿Cuál es la La pregunta? ¿Cuál? No Es que No adivinarías Ni a mil años Que vivieras A ver ¿Cómo ser Ferroviario? O sea Pero bueno Hay millones Hay millones de personas En España Que quieren conducir Trenes Que quieren saber Cómo se hace Uno ferroviario Bueno Sin embargo En Google La gente no quiere Saber cómo Se hace ferroviario Quieren ser Arquitectos Ingenieros ¿Sabes Cuál es Lo primero que quieren Saber en Google? A ver ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar? A algo en la vida Yo supongo Que debe ser Cómo llegar Pone así nada más Debe ser Cómo llegar en la vida Porque es gente Que tiene estudios Como te digo Y quiere amortizarlos ¿No? Luego La segunda La segunda es Cómo llegar a Madrid Y en la tercera Buen Vean a Madrid ¿Cómo van A lo mío? Pero con acento ¿No? No Aquí sí Aquí en Google Siempre con acento En En Bing Desde aquí A veces avisamos Cómo Interrogativo Va con acento ¿Dónde Interrogativo Va con acento? Por favor Que son ustedes Los dueños de Microsoft Bueno Y ya nos quedaba El dónde ¿No? El dónde En Bing Es La primera es Sin acento Claro ¿Dónde está mi móvil? La gente espera magia Por parte de Internet ¿Eh? Y Y luego Preguntan ¿Dónde está Real Madrid? ¿Dónde juega Real Madrid? Y en Google Gente Con intereses culturales La primera Pregunta es ¿Dónde ver Envis? La película Hay gente que Consume cultura Y la segunda La segunda es Claro Se estudia mucho también A veces ¿Dónde estoy? Que es lo que yo me pregunto A Siri Con tanta frecuencia Una pregunta muy metafísica ¿Dónde estoy? Ojo Pero es que Siri Te dice En el kilómetro exacto En el que estás En la calle En el número Es fantástico Bueno Entonces yo me quedé Dije Joder Es que Infrautilizamos Internet ¿Por qué? Porque Internet Es una fuente De conocimiento Increíble ¿No? Y Entonces tenía Delante Un libro De Neil Horvind Que a mí es un novenista Ingrés Que me gusta mucho Que escribió hace años Un libro que se llamaba Fiebre en las gradas Que a prueba de su relación Con el Ársena Y tenía Yo delante Un libro Muy bonito Que se llama Cómo ser buenos Que trata de una mujer Que quiere ser buena Que es un comienzo De novena Fantástico ¿No? Una persona Que quiere ser buena Persona ¿No? Y dije Ojo Yo este otoño Quiero ser bueno Entonces Entré En el emboscador Y pregunté ¿Cómo ser bueno? Y Y me dijeron Y las respuestas Que me dieron Las posibilidades Que me dieron La primera ¿Cómo ser bueno En Fortnite? Y ya Lo dejé Creo que no No es tu campo De ocio ¿No? Y todo Y seguí mirando Y todo era Todo era Cómo ser bueno En Minecraft Claro Y entonces ya También pensé una cosa Porque el otro día Hablando con Arzuaga De otro asunto En el que estamos trabajando Me dijo Oye Tienes que escuchar Una canción De De Dresner De Jorge Dresner Que se llama O Angorismo Que Estribillo dice ¿Quién quiere Que yo quiera O que creo Que quiero? Entonces me pregunté ¿No será que el algoritmo Quiere que yo crea Que quiero saber Quién es la pareja De Anato Roja? Claro O sea No será Que ahí hay Un Una intención En fin Quiere Quiere arrastrarte A ese tipo de información Pero tú Que tienes Ordenador De antes Pon quién A ver ¿Qué dice hoy? ¿Quién? Porque cada día Tengo Google Google Bueno Bueno ¿Quién es? Kierkegaard En el mundo académico Te sabrá ¿Quién es Kierkegaard? ¿Quién es la pareja De Anato Roja? No En Google En Google ¿La primera? ¿Ha subido? Ha subido Estaba la tercera ¿Y la segunda? ¿Quién es Ángel Casas? Que murió ayer Bueno Eso tiene sentido Porque murió ayer Claro Lo que pasa es que Igual este ordenador También tiene grabadas Algunas cosas O sea Sabe que a lo mejor Alguien ha buscado eso O a lo mejor En la redacción Alguien ha buscado Ángel Casas Pero yo creo que En ordenador Te propondrán Las búsquedas Más abundantes ¿No? Las que ha habido más Digo yo A menos que tenga Un sesgo Que pretenda Que tú quieras Creer Que quieres saber eso Claro Espera Voy a ponerlo otra vez No me sabe lo mismo ¿Quién es ¿Quién es María León? Porque ayer Nada pillaron Ah sí, sí Fue que golpeó Nada detuvieron Sí, sí ¿Quién fue el padre De Marilyn Monroe? Porque Hay ahora En la película Blonde ¿Quién es Mappy? Ni idea Yo tampoco No busqué No, no busco más ¿Cómo ser bueno? Anda ¿Cómo ser bueno? A ver si averiguamos ¿Cómo ser bueno? ¿Cómo? ¿Cómo va lo mío? Dame, sale No la primera Pero sale ¿Cómo llegar? A ver ¿Cómo ser? A ver si conseguimos ser buenos ¿Cómo ser bueno? Y el primer resultado Es No Un vídeo de cómo aprender cualquier cosa Y ser bueno en lo que sea Y luego hay un ¿Cómo ser buenos? Que es un libro En el libro de Nisholvi Sí, sí ¿Cómo ser bueno en todo según la ciencia? ¿Cómo ser bueno con las damas? Uy, esto no me gusta Nada ¿Cómo ser bueno en matemáticas? ¿Cómo ser buena persona cada día? Ah, bueno, mira Psicología online Ah, eso en Google, ¿no? En Google Bueno, a quinta Pero mira, es una posible respuesta Guay, sí, sí Pero no estoy seguro de querer leer esto Ser mejor persona cada día Consejos para conseguirlo Sea optimista Guay No le des tanta importancia a los problemas Claro Dedícale tiempo a tu pasión Todo eso es muy fácil de decir Esto es un poco psicología barata Practica la empatía Autoayuda barata Sí, sé agradecido Y ¿Cómo ser mejor persona en todos los aspectos? Calma tu mente Calma tu espíritu Confía en las personas Ten una vida saludable Mucho trabajo Yo como sé que tú tienes magia Yo estoy seguro que tú vas a conseguir Decirme cómo ser bueno No puedo, pero Igual tienes que centrarte en un campo de actividad diaria O sea, cómo ser bueno en Como ser buen compañero En Fortnite Cómo ser buena pareja Ah, bueno ¿Cómo ser buen vecino? Ah, bueno Cómo ser buen vecino Está bien Porque si eres buen vecino Eres buen ciudadano Es muy amplio O no Puedes ser buen vecino Y deportas para adentro Veré todo a saber Hombre, pero con tu imaginación Es raro que tú seas buen vecino Y que algo en tu casa Seas un malvado ¿No? Yo no creo que sea tan raro Bueno, tú eres buen vecino Yo soy Yo soy uno de los mejores vecinos del mundo Porque Porque no hay problemas Exacto Igual que yo Discreción al máximo ¿Sabes que hay una aplicación De buenos vecinos? Me la he bajado ayer Y hay premios de buenos vecinos No la conocía Pero me la he bajado ayer Sí Caterin Villegas Es la City Manager De Nextdoor En Madrid ¿Cómo estás Caterin? Buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Vosotros sabéis quién es buen vecino ¿Vosotros sabéis quién es buen vecino y mal vecino Viendo un poco lo que la gente dice Lo que la gente ofrece? Nosotros queremos que todos los vecinos sean buenos Nosotros lo que hacemos es intentar dar oportunidad a los vecinos Para que muestren su lado bueno En cualquier tipo de oportunidad Pero siempre con la amabilidad y con la bondad en el centro de lo que hacemos Yo le contaba a Juanjo que yo usaba esta aplicación en Estados Unidos hace mucho tiempo Y ahora veo que se usa mucho también aquí Allí quizá tenía más sentido Porque las casas están más dispersas ¿En España hay alguna particularidad con esta aplicación? A ver, la aplicación Es verdad que en España hay una necesidad muy diferente Porque lo que tú dices En Estados Unidos se creó en 2011 Con la necesidad de contactar Porque las casas estaban muy separadas Aquí en España no tenemos ese problema Las casas están Bueno, estamos una al lado del otro Pero no tenemos esa conexión con los vecinos A pesar de que conocemos vecinos Saludamos a nuestros vecinos Pero no tenemos una conexión Unos lazos con ellos No tenemos confianza con ellos Entonces es verdad que tiene La necesidad es diferente Ha cambiado un poco Pero al final lo que queremos es conectar Y que nos conozcamos Y que nos ayudemos Bueno, esta es la parte, digamos De que los vecinos se ayuden con tareas básicas a lo mejor O buscando a un fontanero de confianza Algo así, ¿no? Pero ¿qué es ser buen vecino? Bueno, ser buen vecino es pararse Parar un momento del día Y pensar en la otra persona Ah, vale, vale Pensaba que era pararse y hablar con la otra persona Bueno, a ver Un saludo Un saludo nunca Un saludo nunca está de más Educación por encima de todo Pero parar y pensar en la otra persona Estamos en una sociedad muy rápido Todo es corriendo Todo es de un lado para otro Solo es pensando en nosotros Un buen vecino es esa persona Que para el día Por un par de minutos Y que piensa Bueno, ¿cómo puedo ayudar a mi vecino? ¿Qué puedo también ofrecer en mi barrio? En vez de pensar a lo mejor en vender mi ropa O tirarla A lo mejor puedo donarla a mis vecinos Tengo un vecino al lado que puede necesitar algo He hecho un poco extra de comida Pues en vez de tirarlo La llevo a mi vecino del lado Que a lo mejor lo puede apreciar Yo quería, perdona En tu caso, Juan José He escrito un cuento Que no tengo donde ponerlo Pues se lo voy a regalar Se andrían corriendo No, no Quería hacer una puntualización Porque si entendemos la palabra vecino En un sentido muy literal Estamos pensando en el vecino De la puerta de al lado De enfrente, ¿no? Pero esta aplicación se refiere A un vecindario en general A un barrio Abarcar un barrio O sea que Digo, por no cedirnos a la literalidad Del vecino de al lado Quien vive a tu lado es un poco la comunidad Es un poco, sí La gente que está alrededor tuyo Es verdad que los barrios de Nextdoor No son los barrios oficiales Porque, por ejemplo Si hablamos de Vallecas Es un barrio muy grande Donde por más que seamos vecinos De un mismo barrio Pues no vamos a poder A lo mejor ni nos cruzamos Entonces son barrios Un poco más pequeños Entonces los barrios de Nextdoor Es donde tú puedas Ir andando 10 minutos A cada esquina de tu barrio Pero tú puedes comunicarte Con la gente de tu barrio únicamente O con la gente de los barrios cercanos Sí, yo me la bajé Ayer Y espérate Porque ahora mismo Es que yo no la conocía Porque luego me ha dicho Pino Que en Estados Unidos es muy conocida Y aquí dice Comenzar Dice ¿Tienes un comercio? Bueno, aquí puedes añadir el comercio He visto que están todos los comercios De mi barrio, por ejemplo Que está muy bien Aquí dice uno Hola, buenas tardes Estoy buscando pisos para alquilar una habitación Grupos cerca de ti Mercadillos Es decir que Yo aquí podría, por ejemplo, decir ¿Quién me puede recomendar un fontanero? O como matar a un jefe Totalmente Sí Es decir, Nextdoor es útil para Yo creo que me gusta dividirlo en tres cosas ¿No? Para las cosas del día a día Como tú dices ¿No? ¿Cómo puedo encontrar un fontanero? ¿Un canguro? ¿Quién me puede ayudar con esto? Para cosas un poquitín más importantes Como, por ejemplo He perdido mi perro O mi gato He perdido mi cartera ¿Qué me puede ayudar a encontrarlo? La he dejado He dejado mis llaves en el parque O para cosas ya muchísimo más vitales Como, por ejemplo En casos de desastres naturales Por ejemplo Cuando pasó lo del volcán de La Palma Pues vecinos de toda España Bueno, lo hicimos Logramos que vecinos de toda España Se unieran para ayudar A los vecinos de La Palma Claro, yo que soy escritor Por ejemplo Yo podría poner aquí Que puedo ayudar A los estudiantes del barrio A hacer unas redacciones Por un módico precio O búsquedas con acentos O búsquedas con acentos Una diferencia entre por qué y por qué Claro, una clase ahí En el banco del barrio Pero tú preguntabas Cómo ser buena persona Tanto no podemos saberlo Pero cómo ser buen vecino ¿Cuánta gente usa Néstor en España? Más o menos una cifra Nosotros no hablamos de las personas De los vecinos que están Nosotros hablamos de los barrios Estamos en el 100% de barrios De Madrid y Barcelona Decenas de miles Cientos de miles seguramente Igual millones Igual millones En el mundo te puedo decir Que somos millones de personas No, no, digo en España En España Igual algún millón En España somos bastantes Pero fíjate, perdona Que ayer hablabas de Orcasitas ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Y en Orcasitas Creo que ha hecho una función Fabulosa esta aplicación Yo no te puedo decir Cómo ser buena persona Pero de entre todos esos Cientos de miles de usuarios De Néstor Te puedo presentar Al mejor vecino del año No, no me lo puedo creer Sí En este caso La mejor vecina del año De España De España ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? O qué no habrá hecho ¿No? Mar Williams ¿Cómo estás Mar? Buenos días Buenos días Me siento mal Porque ya sé que soy Peor persona que tú Nada más empezar Es que este título Me viene muy grande La verdad ¿Qué le digo yo A alguien tan No sé Tan condescendiente Tan empático Porque tienes que ser Una maravillosa persona Yo creo que Bueno Yo te dejo mucho a Néstor Porque yo llegué a un barrio A vivir a Madrid Durante la pandemia Y no conocía a nadie Y alguien me habló De Néstor Que tampoco la utilizaba antes Y fue por ahí Que me sentía sola Como la mayoría de la gente Durante la pandemia Y utilizando mis recursos Que siempre me gustó Estar con mujeres Y hacer manualidades Y digo A ver si hay alguien Que quiera hacerlo Y empezamos a reunirnos Y a principio Bueno a principio Y continuamos reuniéndonos En un bar Antes con toda la distancia Con los geles Con las mascarillas Y ahora ya estamos Más normalizadas ¿No? En nuestros encuentros Y por ahí Fuimos conociendo Y desde ahí Pues empezaron Otras diferentes Cosas Que surgían Una persona necesitaba Ayuda con la comida Otra necesitaba Que se rompió la máquina Y no tenía como Lavar la ropa Y entre varias Ayudaban Por poquitas cosas Yo creo que la gente Es reconocida internacionalmente Que el español Es generoso ¿No? Y a veces Nos faltan oportunidades Entonces a veces Solo este Recordar Mira puedo hacer esto Uno no sabe Lo cuánto puede aportar Porque todos tenemos Algo Todos tenemos Algo que aportar Juanjo estás tomando notas ¿No? Sí Hacerle la colada A alguien A quien se las topa De la lavada No yo pensaba A alguien que me la hiciera A mí A ver Te voy a preguntar Por lo contrario Omar O sea tú eres La vecina perfecta Una grandísima persona Compasiva ¿De a qué barrio? Perdón Eso es Legazpi Ya le vas a pedir un favor Vivo en metales Legazpi Juanjo y yo En cambio Tenemos Lados oscuros Digamos ¿No? Unos más que otros ¿Tú detectas A la mala persona En el vecindario? A mal vecino Yo creo que hay gente Que en todos los lugares En todas las facetas De la vida Que quieren sacar Provecho ¿No? Lo que veo Es que alguna persona Incluso Puede haber querido En algún momento No solamente De mis actividades En Nextdoor Pero de otras antes Pero cuando son ayudadas Pues algo cambia Dentro de ellas Porque cuando das Sin querer recibir Algo en cambio Existe algo ahí Dentro de ser Un modo que yo creo Que cambia Y esas personas A veces Vuelven Y quieren aportar Algo también He visto esto Obviamente Hay las que no Pero a veces Pasa esto Pero yo siempre Creo que siempre Ha habido Todos conocemos A un vecino Que es imposible Que es intratable ¿No? Yo no tengo ninguno Mis vecinos Están escuchando Yo tengo Muy buenos vecinos ¿Qué le preguntas A alguien Que es la mejor persona De España? No, no, no No soy ¿Alguna vez has dicho Hasta aquí? O sea, la línea roja Es que me Es esta Sí, soy humana A veces estoy cansada Físicamente Pero ya tengo Mi red de amigas Cuando yo estoy abajo Esa es la cosa Yo creo que todos Nos gusta vivir en comunidad Una vez que empiezo Sí, que yo he empezado He dado el primer paso Pero ya somos Una red de amigas Cuando yo estoy No puedo Estoy enferma Estoy mal Pues viene una Y digo Hoy me hago cargo Pero tú ¿Tu principal actividad Del día Es ser buena vecina? O tú te ganas la vida Yo Tengo el privilegio De estar en casa Mi marido sí trabaja Pero Y uso mi tiempo Bueno También tengo mis cosas personales Esto lo que hago Es Una fracción De mis horas Semanales Pero yo creo Que es todo Empezar Yo creo que el problema Es eso Que todos tenemos recursos Y no lo sabemos Desconocemos Hasta que alguien Dije Mira necesito Alguien que haga esto Y digo Puedo hacerlo Y te empreste Los ejemplos Que ha puesto Javier A mí La verdad es que me convencen Mucho Porque son Pequeños detalles Que Hablando en serio Que Es romper fronteras De O sea Si tú Has hecho más cocido De lo que necesitabas Y de repente Sabes que en el tercero Izquierda Hay una señora Que vive sola Y que no cocina Y le llevas un plato De cocido Y vas a regalar el día Es que se empiezan Por pequeñas tonterías Así Exacto O si O si tuviéramos Esa capacidad De ir al vecino Y decir Oye Yo no tengo No me atrevo Oye Se me ha roto La lavadora Tú entiendes esto No Te importa No Te importa que me laven Que necesito poner una lavadora Te importa que me laven La rampa Pues la verdad es que Pero Pero hay cinco mil Pequeños detalles De este tipo Que van creando Comunidad Que van creando Azos Exacto Yo creo que Esto nos ayuda mucho Y empieza como una cadena De favores Entonces yo hago algo Por alguien Y alguien Y despiertas Porque yo creo que es Mucho mejor dar Que recibir Cuando das Recibes mucho más Este sentimiento El placer De ver una persona Que ve su necesidad Suplida Entonces yo creo Que despiertas esto En alguien Y de repente Que esta persona Quiere hacer algo Con lo que tiene A tu lado está Mara Perdón Manuela Navarro ¿Cómo estás Manuela? Buenos días Buenos días Acércate al micrófono Por favor Buenos días ¿Cómo estás? Muy bien Encantada de estar aquí Muchas gracias También Bueno no solamente Buena vecina Sales en televisiones Internacionales Como ejemplo De buena vecindad No lo estoy mintiendo Esto es verdad Sí ¿Por qué fue? Bueno contactó La televisión suiza Por el proyecto Que estamos realizando En el barrio En el poblado De Hidro Casitas Esto es Fue una sorpresa Efectivamente Pero estaba interesada Muy interesados En el proyecto Por cómo se ha desarrollado En tan poco tiempo El resultado Que se está obteniendo Y el hacer Estamos consiguiendo Un barrio De totalmente Eficiente De energía Casi nula Con lo cual Estamos muy contentos Y encima Ha llegado Juanjo Con una caja de bombones Otra demostración De buena vecindad Y tú hablando De matar al jefe La tarjeta de visita ¿Qué imagen se llevan Por favor? La tarjeta de visita De a buenas personas Es eso Una caja de bombones Pero esto de Hidro Casitas Es espectacular Es que ayer Estuvimos Estuvieron hablando Javier de Empino Y un colaborador De Hidro Casitas Que es un barrio En fin Con muchas necesidades El poblado de Hidro Casitas Sí Es que son dos El poblado de Hidro Casitas Yo soy de Usera Con lo cual Sí, sí Y yo soy de Usera Yo nací en Usera No me digas A ver si somos vecinos Si no nos hemos hablado En la calle Gabriel Usera Nací No, yo Marcelo Usera Bueno, estamos ahí Bueno, nací en un hospital Pero en fin Ah, bueno, ya Bueno, nada Si al final Pero vamos Hay mucha diferencia de edad Con lo cual Pero entonces Lo que estáis haciendo En Orcasitas Es un proyecto De energía No, te comento Es un proyecto De rehabilitación energética Estamos Somos El barrio Consta de 107 bloques Y 1021 familiares Y por un problema Que tuvimos en las fachadas Bueno, pues empezamos Un proceso de rehabilitación Con la rehabilitación energética Se quitaba el proyecto Que tenía El problema que teníamos Y entonces Comenzamos La rehabilitación energética Haciendo envolvente Quitando amianto Que era un peligro Los edificios Y gracias a estas Esta rehabilitación Que estamos realizando Tenemos los 107 bloques De edificios Que se han conseguido Edificios De energía casi nulo Con un 58% menos De emisiones A la atmósfera Y hemos ganado Dos letras En la escala energética ¿Y quién pagó esto? Esto Las ayudas Que hemos conseguido Gracias al ayuntamiento Si no es imposible Estamos hablando De obras De 450.000 euros Por bloque Para 20 vecinos Pero claro Eso requirió Que os organizáreis Muchísimo Esto fue un trabajo Improbó Son nueve años ya Lo que se lleva con esto Y bueno Muchos barrios También andan llamando Para ¿Te podrías venir A vivir a mi barrio? No La verdad es que Es un proyecto Precioso Largo Hay que tener en cuenta Que también Hemos tenido Un parón De dos años De pandemia Que se nos olvida Pensamos que han sido Dos meses Encerrados Pero no Han sido Dos años Duros Y a pesar De eso Bueno Pues todos Los bloques Siguen adelante Ya hay terminados 40 Con lo cual Hay 1.121 Familias Ya beneficiadas Con confortabilidad En las casas No hay que poner Prácticamente La calefacción No se pone Hay un ahorro En los recibos De energía De una media De entre 70 90 euros Teniendo en cuenta El precio De ahora mismo Y esto Lo estamos implementando Ahora mismo Con Sobre todo En las unifamiliares Con aerotermia Y en todos los bloques Para poner paneles solares Estoy ¿Tú qué has hecho Por tus vecinos? Me parece asombroso Yo nada Estoy sintiendo fatal Con esto Nada No es que me parece Asombroso Eso Pero claro Esto me recuerda Un poco Yo conocí una época Donde las asociaciones De vecinos Tenían una fuerza brutal En España ¿No? En los principios En los finales Del franquismo Que eran organizaciones Muy fuertes Y en los principios De la democracia Pero esto se nos cargaron Los políticos Intencionalmente Porque Porque asociaciones De vecinos Eran muy peligrosas Eran muy peligrosas ¿No? Pero es que esto veo Que es La asociación De vecinos A través de internet Claro Con lo cual Le da muchísimas Más posibilidades Las posibilidades Son Muchísimas más grandes Es como un regreso A asociaciones De vecinos Es verdad Silvia González ¿Cómo estás Silvia? Hola Muy bien Tú tienes 33 años Responsable de Igualdad De la Federación Regional De Asociaciones Vecinales De Madrid Miembros de la unidad Villaverde Este Que lleva décadas Desde finales De los años 70 O sea que tú has visto Además esta evolución Que comentaba Juanjo Yo estoy en la asociación Vecinal Con muchos compañeros Que fundaron la asociación En la época Que comentaba Juanjo ¿Se es mejor vecino Y por tanto mejor persona Cuando se es más mayor? Pues No lo sé Yo creo que los problemas Van cambiando Cada generación Tiene sus problemas Y yo creo que Ese es buen vecino Cuando eres capaz De mirar Más allá De lo que a ti Te afecta Concretamente Y te das cuenta De que De que Lo que a ti te ocurre Le ocurre a más gente De que lo que te ocurre Tiene unas causas Y te organizas Para hacer Para cambiar Eso que te afecta Y hacer un mundo más justo Desde el barrio La pregunta ahora Si Juanjo está a tiempo Todavía Yo creo que sí Si él es consciente De que hay problemas En su barrio Y que no solo Le afectan a él Y se organiza Para cambiarlo Pues es un buen vecino Sin duda Pero ¿Cómo te enfrentas A ese vecino Al que le da igual El malestar Del vecino Le da igual Hacer ruido Le da igual Tantas cosas Siendo bueno con él Dices Sí Bueno Yo creo que O sea Hay que empatizar Y pensar Bueno ¿Por qué esa persona Hace lo que hace? Y a lo mejor Es que no tiene un arraigo Y le da un poco igual Porque Porque no se siente Tampoco el cuidado O cuidada Vale Pero ¿Cómo lo solucionas? ¿Cómo lo hacemos? Pues con mucha pedagogía Y mucha paciencia ¿No? Y Montando un scratch En su puerta No hombre No No sé Ahí pues desde la mediación vecinal ¿No? Es que es una cosa que también Ah Mediación vecinal Está bien Que es si hay un conflicto Entre dos vecinos ¿Va alguien de vuestra organización? Y media entre ellos Pues nosotros desde la asociación vecinal Hacemos jornadas por ejemplo En las zonas que hay más conflictos vecinales Pues para intentar acercar a los vecinos Pues yo que sé A lo mejor Ah eso está bien Vamos a plantar juntos En este En este solar Que está hecho un asco Y que tal Pues que bajen los críos Un huerto Hacemos juegos Un huerto urbano Que también tenemos Vamos a En navidad Vamos a adornar el árbol de navidad Del jardín Y vas haciendo las pequeñas actividades Para que la gente se sienta parte del barrio ¿No? Porque si no te sientes parte No lo tratas bien No lo cuidas Ya Claro Estaba pensando en la aplicación de Nextdoor Es verdad que funciona mucho Este Este buenismo Digamos ¿No? Gente que se ofrece a hacer cosas Gente que soluciona problemas Pero yo Yo he visto cosas terribles También Y de hecho el año pasado Intentamos indagar En alguien que había puesto Un anuncio En el que buscaba Chica Creo que decía Que ya el término es muy feo Para cuidar de los niños Y hacer la casa Durante los fines de semana En turnos de 12 horas Pago 250 euros al mes Entonces un montón de gente Le decía ¿Quién te crees que eres? Intentamos de hecho Tirar un poco del hilo Pero borró El anuncio No sé si lo borrasteis vosotros Y no pudimos entender Porque claro Era un abuso impactante Pero estaba en Nextdoor Sí Hay como Bueno Eso se ha escogido Claro evidentemente Sí Bueno Nosotros tenemos La moderación Tenemos dos maneras de moderar Bueno De hecho tenemos tres maneras Nosotros de manera proactiva Lo que hacemos es que pedimos A los vecinos Que se inscriban Con su nombre real Y de hecho Personas que no Que nos damos cuenta Que no están inscritos Con nombre real Los contactamos Y les decimos Por favor hacedlo Y si no lo hacen Pues ya entonces tomamos Las medidas necesarias Pero también dentro de Nextdoor Tenemos a los embajadores de barrio Que son personas Que son vecinos Que se dedican Que le dedican Tres minutos Cinco minutos Un poquitín más de tiempo A moderar las conversaciones Que hay en el barrio ¿Vale? Conversaciones así A lo mejor Que pueden herir susceptibilidades O que pueden causar controversia Entonces los embajadores de barrio Que están en todos los barrios De Madrid En todos los barrios de España En cada barrio Tenemos un embajador O dos Estas personas se encargan De moderar el barrio De que esté todo civil ¿No? Respetuoso Y que cumpla las normas De la comunidad Nuestras normas De la comunidad Son bastante estrictas Y además de eso Para casos un poco más fuertes Más extremos Por ejemplo Discriminación Homofobia Cualquier tipo de cosas Abuso laboral Que he visto muchos Que puedan dañar Realmente a las personas Tenemos un equipo Dentro de Nextdoor Que es el que se encarga De moderar Entonces Ya cuando esto llega A nosotros Porque todos los vecinos Tienen la posibilidad De notificar O de reportar También tienen la posibilidad De bloquear O de mutear a personas Pero cuando llegan A nosotros Mediante reportes O notificaciones Ya venimos nosotros Y tomamos cartas En el asunto ¿Alguna vez habéis tenido Que poner a alguien En contacto con la policía? Hemos tenido Un par de casos De personas Que se han querido suicidar Y lo han puesto En Nextdoor Se han volcado Los vecinos Me acuerdo Esto pasó de noche Se han volcado Los vecinos No solo dentro de Nextdoor Pero también Me han contactado A mí Muchísimos embajadores Vinieron a mí directamente A contarme De esta persona Esta publicación Pues en este tipo De casos Activamos un protocolo Donde contactamos A la persona Donde le damos recursos A la persona Por ejemplo Con el teléfono De La Esperanza Que es uno De nuestros colaboradores Colaboramos con ellos El año pasado Para dar recursos A las personas Que están sufriendo esto Pero también En ese momento Si no vemos respuesta Por medio de esta persona Contactamos A los servicios Encargados de esto Pues Juanjo Aquí lo tienes Como ser buena persona Pues empieza Por tu círculo Más cercano Sí, esto Y tenéis Intermediarios Que abren Con las autoridades Cuando hay un problema En el barrio Yo que sé De un empedrado De las aceras Tenemos Dentro de Nextdoor Tenemos la posibilidad De La plataforma está abierta Para los vecinos Todo es gratuito Está abierto Para los vecinos Para los comercios De barrio Como tú bien lo viste Pero también Para organizaciones Asociaciones Que se encargan De dar algo al barrio Entonces dentro De Nextdoor Hay un montón De organizaciones Como te digo Como por ejemplo El Banco de Alimentos De Madrid En Valencia Tenemos a los bomberos De Valencia Que se encargan De devolver al barrio Y de aportar algo Al barrio Y son los que Muchos de estos Vienen a Nextdoor Precisamente para comunicarse Con la gente del barrio Y para mostrar Lo que están haciendo Y para unir A esas personas ¿Y quién paga esto? O sea ¿Quién paga El costo de la página? No, se dice ¿Cómo se monetiza? O sea ¿Cómo? No, no Porque no se trata De monetizar Es tener beneficios Esto es simplemente Que esto lleva Unos costos En la página web ¿No? Nextdoor es una empresa Que se fundó Con inversión privada Y ahora mismo Es una empresa pública ¿Es una empresa pública? ¿Pública? Sí En Nueva York En la bolsa de Nueva York Ah, no lo sabía Desde noviembre del año pasado ¿Cotizan bolsa? Quiere decir que cotizan bolsa Que sea una empresa pública Cotizan bolsa Uy, qué raro me suena esto Ahora de repente Al final Uy, uy Que vienen los malos ¿No? Que vienen los malos Caterin Villegas Que es City Manager De Nextdoor En Madrid Mara Williams Ganadora del premio A la super vecina 2021 Silvia González Líder vecinal Unidad Villaverde Este Y Manuela Navarro Vecina que consiguió Reformar los edificios Viejos de su barrio Y que nos ha traído bombones Os agradezco mucho Vuestra personalidad Muchas gracias Vuestra visita Y vuestra labor Y aquí hay una bolsa De caramelos Que dejaron los de carrusel Es lo más que Muchísimas gracias Gracias por venir Muchísimas gracias Hasta luego Y Juanjo ¿A tu jefe Le da tiempo Hacer testamento Antes de morir? Pues esta es una fantasía Que no he tenido todavía Ahora cuando vuelva a casa Voy a tener Completas un poco Bueno Bueno Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita De audio de la SER